¿Qué es la tecnología de la ciudad? Si se puede determinar de dónde provienen, si se puede determinar algún agente contaminante, algún volcamiento especial. Así que bueno, hoy es la primera muestra que está haciendo, es el primer experimento que estamos haciendo en esto. Agradecido a Marcelo y a toda la empresa que ha venido a prestarnos este servicio realmente gratuito y en servicio de la ciudad. Así que Marcelo, gracias, esperemos que todo esto nos pueda servir y que sea un paso más para este gran desafío que tenemos nosotros de tratar de sanar el lago. ¿Qué tanto dolor de cabeza nos está dando estos últimos días? Estamos comenzando desde ahora, ya están los drones volando, nos están mostrando imágenes, van a hacer fotografías. Después de acá nos vamos a ir a otros sectores que tenemos contaminados, como es el diquecito y como es Playa Pereli. Así que bueno, vamos a ver qué resulta de esto y bueno, vamos a trabajar hasta que realmente podamos ver si esta nueva tecnología nos sirve a nosotros. Primero, ante todo, nuestra empresa Golf Aviation, una empresa de acá, de Carlos Paz, una empresa tecnológica de acá. Nacida en Carlos Paz, heredera de otra empresa tecnológica que hubo acá, también en Carlos Paz. Y bueno, nosotros hace un tiempo cuando con Rubén empezamos a charlar de la posibilidad de usar las nuevas tecnologías de drones y sistemas robóticos para ver el tema del agua. Es así que hemos hecho un desarrollo específico para esto, que es un drone que puede volar internamente dentro de cañería. Pero al mismo tiempo estamos usando los equipos nuestros para experimentar sobre la captura de imágenes sobre el lago, para poder determinar índices de contaminación, detectar aportes no ilegales dentro de la cuenca. Esta es una tarea de experimentación que estamos haciendo junto con la municipalidad, especialmente con la Secretaría de Salud, para saber cuáles son las mejores metodologías para que rápidamente poder, como es entender, a través de la captura de imágenes y el análisis posterior, la dinámica que tiene el problema de la contaminación del lago. Por ahora estamos usando cierto tipo de cámaras del futuro cercano, vamos a usar cámaras multiespectrales, y vamos a tener una capacidad de analizar lo que pasa en el lago en forma rápida y contundente, y más que todo en el futuro tratar de detectar los volcamientos ilegales en toda la cuenca. Sí, por supuesto, porque el problema del lago nos atañó a todos, y para nosotros es una plataforma de experimentación buenísima. Nuestra empresa está dedicada al tema de lo que es el monitoreo de infraestructura y problemas ambientales, así que por esto, desde el punto de vista técnico, por esto es un campo de experimentación magnífico. Pero más que todo tratamos de ayudar a que este problema se solucione.